Hoy corté una flor, esperando a mi amor, presurosa la gente, pasaba corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocí, como jugaba el viento con tu pelo de niña, ay qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor, esperando a mi amor, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada. En la mía, nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocí, como jugaba el viento con tu pelo de niña, ay qué suerte, qué suerte. Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa, te regale una rosa. Y nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Nos iremos charlando por las calles vacías, y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocí, como jugaba el viento con tu pelo de niña, ay qué suerte, qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Nos iremos besando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías. Gracias. 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 Gracias.